Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número es número cinco, seis, perdón, de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Siendo las 8.45 de la mañana del día 15 de febrero del 2022, damos inicio a los trabajos de esta comisión. Solicito a mi secretaria, a la regidora Beatriz Plasencia, nos haga pasar lista, por favor, de asistencia. Buenos días. José Mario Iñiguez Franco. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Saldrete. Le informo, presidente, que hay siete, cinco de seis. Muy bien. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla la siguiente orden del día. Por lo tanto, solicito a mi secretaria, la regidora, si me hace el favor de dar lectura a los asuntos, por favor. Con mucho gusto. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, petición del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades para que se revise y de ser posible se apruebe la propuesta de cobro de la renta en zona de terrazas a diferentes locatarios rumbo a la Feria Tepa Abril dos mil veintidós. Número cuatro, el licenciado Elías Omar, jefe de festividades, solicita la revisión y en su caso aprobación de la propuesta de costo para el ingreso al núcleo de la feria, así como el estacionamiento del mismo. Número cinco, solicitud del licenciado González Lupercio, jefe de festividades, para que se revise y de ser posible se apruebe la propuesta de cobro sobre los espacios referentes a los puestos del núcleo, del núcleo de la feria con base a los metros cuadrados presentados. Número seis, el jefe de festividades solicita, se revise de ser posible se apruebe la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para la Feria Tepa Abril dos mil veintidós. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. Si están de acuerdo, les pido levantar con su mano para aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número tres. Le pido que le dé lectura. Petición del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, para que se revise y de ser posible se apruebe la propuesta de cobro de la renta en zona de terrazas a diferentes locatarios rumbo a la Feria Tepa Abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Como lo pueden ver en sus hojas, se está solicitando para el costo de la zona de bares y ya vienen ahí en el cuadro cuáles son las tequileras o los bares que la están pagando. Se hizo un ejercicio de lo que se venía cobrando hace dos años, que fue la última feria. Se le aumentó el 5 por ciento por año para que quedara en esa cantidad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De hecho, también se estipula en la parte de abajo para cuándo tendría que quedar cubierto ese monto. 50 por ciento antes del 23 de febrero y 50 por ciento a más tardar el 31 de marzo. Bueno, entonces, no sé, adelante, regidor. Una duda, ¿por qué la diferencia entre, digamos, una tequilera y otra? Ok, el tamaño de la terraza y el lugar donde está la ubicación. La terraza cuadra y la terraza Santa Virginia están exactamente donde está el palenque, en la parte de afuera. Y sí, están amplias. Si te fijas, la más cara es la del barla previa. Pero esa es la que está enfrente y es… No recuerdo exactamente los metros, pero es la más grande. Entonces, todo va por… Por el tamaño. Por el tamaño, por el tema de los metros, así es. Gracias. Adelante. Francisco, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, también hay una de las dudas que tenía. Y la otra es… Bueno, dos dudas. Había un convenio, ¿no? O un acuerdo de ayuntamiento para que se respetara a ciertas empresas o ciertas tequileras. Sí. ¿Son estas mismas? De hecho, te platico, como ya estaba el primero, nos reunimos con los que ya estaban, que son precisamente ellos. Y en el acuerdo, de hecho, del ayuntamiento dice que tenemos que primero platicar con ellos. Si alguno no quiere, entonces ya buscamos nosotros a quién se la podemos rentar o concesionar. Ah, ok. Sí, pero se respetó. Así es. Y la otra, aquí en el oficio dice, conforme a la previa negociación, ¿de qué es esa negociación? La negociación de lo que se está cobrando y se les está invitando a seguir trabajando en próximos eventos, siendo tomados en cuenta ellos primero. Ajá. ¿Y nos podrían pasar los metros cuadrados de cada una de las terrazas? Ajá, los tiene sindicatura los contratos, pero voy al rato mañana y te los hago llegar. Sí, te los hago llegar con gusto, regidor Francisco. Sí, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Entonces, ¿la diferencia entre el 2019 que fue la última feria? Sí, 2019. El 2019 es el 10%, ¿se podría decir? No aplica 10%, aplica 5 y 5, porque si no sale la cuenta mal. Diferente. Así es. Gracias. ¿No tienen alguna otra pregunta? Pues siendo así, les pido que lo hagan saber levantando su mano, si están a favor de que se apruebe el punto para que sea dictamen y suba al pleno. Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al punto número 4. Le pido a mi regidora secretaria, me puede hacer el favor de darle lectura. Con su permiso. Punto número 4. El licenciado Omar, jefe de festividades, solicita la revisión y en su caso aprobación de la propuesta de costo para el ingreso al núcleo de la feria, así como el estacionamiento del mismo. Muchas gracias, compañera regidora. En este caso también es algo sencillo, es únicamente el costo de ingreso a la feria. Los niños será de 20 pesos el costo, por ahí se estipula el lunes 18 y martes 19, van a entrar gratis. Y los adultos de 50 pesos, con también los costos del ingreso al estacionamiento, por tiempo libre de 50 pesos también el costo del estacionamiento. Cabe mencionar, como lo dice en el oficio, que se tiene derecho a todas las atracciones, juegos mecánicos, las funciones del circo, etcétera. Presentaciones de los artistas que van a estar en el teatro pequeño del pueblo que existe ahí en el núcleo de feria. Entonces, y aparte de la rifa del coche. Estos costos también se homologaron con la ganadera, para tratar de manejar más o menos, irnos por el mismo rumbo, unidos en estas fiestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, regidor. ¿Cuánto era lo que se cobró la última feria, 2019? Pueden con su mano levantar para darle el uso de la voz al licenciado Elías. Buenos días a todos. En la feria 2019 se cobró 15 pesos por niño y 35 pesos adulto. Ok, muchas gracias. No, de nada. La pregunta es por la siguiente. Bueno, tengo una propuesta. La primera propuesta es que en los niños, ver si podemos incluir el 30 de abril de manera gratuita. Sí, de hecho, lo estábamos platicando ayer precisamente, Elías, y yo le decía, pues es que el 30 es entrada libre para los niños. Me comentaba, bueno, te dejo que lo externo estuvo, Elías. Buenos días nuevamente. Yo le comentaba al regidor que la propuesta para el 30 de abril también ingresar a los niños gratis es una propuesta buena. Solamente que sea en la mañana, porque sabemos que es uno de los días más importantes para la feria. Evidentemente, pues en la noche sí tenemos mucha afluencia de personas. A consideración es propuesta solamente de que sea ingreso en las mañanas para poder nosotros ofrecer un atractivo que después veremos en el comité de feria. Un atractivo para los niños de escasos recursos, que no tengan posibilidades de poder asistir. Esa es como la propuesta que yo le comenté en su momento al regidor Marcos. Gracias. De, perdón, de hecho, así se había llevado a cabo, creo que en anteriores ocasiones, los niños toda la mañana, parte de la tarde, entran gratis para en la noche, pues ya es un ambiente un poco menos familiar y es un día bueno para la feria. Adelante, regidor. Y por qué no esta vez modificarlo, o sea, al final, el 30 de abril, el 30 de abril, obvio, es el día, el día de la fiesta, el principal día de la fiesta en Tepa, pero por qué no modificarlo y el 30 de abril es el día del niño todo el día, Maxi, al final, yo creo que se puede hacer el esfuerzo, porque hay varios días pesados, o sea, con mucha afluencia, desde el 27 hasta el 30. Entonces, dejar el 30, como bien lo dice el regidor Francisco, para ingreso gratis para los niños, yo creo que sería una buena forma, porque no solamente es el ingreso, es el consumo que se hace adentro. Entonces, yo creo que a lo mejor se podrían, estamos preparados para, y más porque venimos de dos años sin fiesta, a lo mejor se puede apoyar de esa forma, yo creo que sería una buena opción. Yo no le veo ningún problema, únicamente, pues, que yo creo que también hay ciertos horarios en los que ya los niños no van a estar tan cómodos. Sí, pero que esa sea la decisión del padre de familia, no de nosotros, al final, porque quienes vamos al núcleo de feria, regularmente cuando vamos con niños, pues vamos en el recurso del día, y a nueve días de la noche nos regresamos. Así es. Y después de esas horas ya el tipo de visitantes cambia, entonces, pero que sea decisión de cada uno de los padres, yo creo. Muy bien, perfecto. Regidor, adelante. Yo creo que no está mala propuesta, pero no sé si ustedes, alguno tenga conocimiento. Muchas de las veces, las escuelas primarias se acercan a hacer una solicitud para que se les permita entrar a ciertos grupos en la mañana al núcleo, a la ganadera y al núcleo. Todo esto va sin costo, hay un convenio, no sé cómo se maneje, permiten especialmente a las primarias entrar al núcleo. ¿Por qué? Porque son grupos, las primarias públicas tienen grupos muy grandes, estamos hablando de niños de 37 a 40 niños por grupo, y les permiten entrar sin costo, entonces, no le veo problema en que se deje todo el día, pero tampoco le veo problema en que se deje mediodía, porque sí los llevan, o sea, los maestros sí los llevan. Entonces, aquí sería ponerlo a consideración. Gracias. Muchas gracias, regidora. Pues bueno, al fin y al cabo, la responsabilidad total es de los padres de familia. Nosotros cumplimos con que el niño entre gratis y ya el papá sabe a qué hora se los lleva. No se me hace mal la idea. ¿Les parece bien si aprobamos el… hacemos el acuerdo así como está, con el asterisco de poderlo cambiar para el 30 de abril? Adelante, regidor. Todavía no acabo. Ah, perdón. Bueno, yo sugiero, Mario, incluso que le podemos quitar lunes 18 y martes de abril gratis, nada más aprobar la tarifa de 20 pesos niños y ya los días gratuitos verlos en el comité o más adelante, para que el dictamen quede tarifa de niño y tarifa de adulto y así ya no ponemos qué días van a ser gratuitos. Creo que eso ya será más adelante, podemos ver los horarios y todo, porque al menos en el núcleo, pues antes de las 12 casi siempre está muerto, ¿no? No, pues de hecho… Los animales sí se levantan temprano, pues no. La otra duda o la otra pregunta que a mí me gustaría hacer es, en el costo del adulto, al momento de homologarlo con la ganadera, vamos a entrar en una competencia, o sea, vamos a poner a decidir a muchos entre ir a la ganadera o ir al núcleo, porque igual cuesta lo mismo, ¿no? Cuando el núcleo es un poco más barato, intuitivamente se van muchas familias o muchas personas al núcleo de feria, porque con esos 10 pesos de diferencia, pues le completan el boleto al niño, pues, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que se replanteara el costo del adulto por esta lógica, porque al final de cuentas al entrar una competencia en costos con la ganadera, eso nos va a llevar a una competencia en la variedad, ¿no? En los artistas, en los días, y yo me acuerdo que en la ganadera por 50 pesos, pues te dan dos cervezas. Entonces, no sé si acá por 50 pesos también nos van a dar dos cervezas, sino de entrada vamos a perder mucha afluencia y vamos a dejar que se vean a la ganadera. A mí me gustaría que se considerara o se hiciera una corrida financiera con 40 pesos, o sea, no digamos que hacemos a los 35 porque va subiendo, pero que pongamos 20, 40 y 20, ¿no? Y así ya no entramos en esta competencia directa, que aunque son mercados distintos, pero yo creo que al momento de tener el mismo precio, uno como asistente, pues sí se pone a pensar, o sea, dice, bueno, ¿qué me conviene? ¿Me voy a la ganadera? ¿Me voy al núcleo? Porque ya a 50 y 50 a lo mejor ya no puedes ir un rato y un rato, pues, ¿no? Entonces, esa sería mi lógica y lo que yo pediría es considerar a ver si podemos estar todavía por debajo de la ganadera. Gracias, regidor. Primero, el tipo de mercado es un poquito distinto el de la ganadera y el de el núcleo. Nos sentamos con los de la ganadera y decidimos homologarlo, de hecho. Precisamente para tratar de trabajar juntos y de la mano y no hubiera precisamente competencia. Así era como se había planteado, pero ahorita lo checamos. Adelante, regidor. Sí, porque si en la ganadera, aparte de regalar dos cervezas, por ejemplo, ya te incluye también los de estos juegos mecánicos gratis regularmente también. La ganadera nunca lo hace. Algunos sí. No. La ganadera no te regala nada. Por eso le decía que hay manera distinta, pues, de trabajar. Bueno, independiente de eso, yo también considero que sí tendría que ser… Sí es diferente tipo de mercado, ¿sí? Pero a veces, aunque no lo quieran, la competencia no solamente es el costo, digamos, el costo de ingreso, porque hasta quien va a dar los días de los eventos artísticos, porque tendría que cuidar ese asunto de que cuando hagan en el núcleo de feria, un masivo, por ejemplo, si es que va a haber, en la expo ganadera no haya, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría, independientemente del precio, que a lo mejor sí les tocaría a ustedes verlo directamente, si quieren llegar a unos buenos términos con la ganadera, retomar el asunto de sí que dejar de la comisión bien planteada, bien definido el asunto de la entrada de los niños, ¿verdad? Desde aquí, ya para que en su momento, cuando entre al comité, bueno, al comité de fiesta, pues prácticamente no más en el visto bueno, ¿verdad? Entonces, y en el caso del costo, pues entre más barato, más gente, yo creo también, ¿verdad? Y eso ya que lo vean ustedes y lo valoren de acuerdo a sus corridas financieras. Ok, muchas gracias. Elías, adelante. Buenos días nuevamente. Nada más como comentario, sí les digo que también la inversión que el gobierno hace para la feria es bien grande. Cuando toquemos el presupuesto, el tema de presupuesto de ingresos y egresos, sabemos que los costos de tres años para acá se han ido incrementando terriblemente. Tan solo uno de los puntos importantes también, por ejemplo, es dentro de la rifa del coche. La variación de precio de tres años ahora es superior a los 40, 50 mil pesos. Entonces, también es un costo-beneficio que la comisión debe de validar, porque nosotros ahora sí que como núcleo ofrecemos todos los atractivos de juegos, los artistas que se presentan en la explanada y la rifa del coche, así como también la función de circo atractivo. Para encontrar un circo atractivo dentro del núcleo ha sido muy complicado, uno, porque no hay fechas disponibles, y dos, porque los precios se han disparado también muy considerablemente. Dentro del presupuesto que van a ver, las funciones del circo están prácticamente al 60, 70 por ciento más caras de lo que costaron en el 19. Entonces, yo se los dejo a la consideración de la comisión, que validen esos detalles y ahora sí que lo que ustedes decidan es cuanto. Gracias. Gracias. Adelante, regidor Francisco. Realmente mi comentario es, pues hay que considerar todos los aspectos, pero al momento de, aunque como se menciona que va dirigido a mercados distintos, pero al momento de homologar, los que tenemos aquí van a tener la posibilidad de pasar para acá. Entonces, que ese aumento, por tratar de aumentarle, nos vaya a generar menos ingreso. Esa es mi preocupación, de si aumenta el precio, pero disminuye la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque van a decidir, decir, bueno, si cuesta lo mismo, paso para acá. Esa es mi, como la visión que yo tengo, porque como dice aquí el jefe de festividades, la feria al municipio le cuesta lo mismo vaya una persona o vayan las 85 mil, porque igual tienes que tener listo el artista, ¿no? Entonces, te cuesta lo mismo vaya una o vayan 100 mil. Sí, pero la recuperación. Pero si no metemos esos 100 mil, pues entonces sí nos vamos a quedar con el gasto realizado, ¿no? Por eso es esa, más o menos representa, son 85 mil personas el flujo, 10 pesos son 850 mil pesos, que no entrarían si le bajamos 10 pesos de acuerdo a la corrida financiera que nos están presentando, ¿no? Entonces, tendríamos que ver de qué gasto rebajar esos, ¿no? Porque, digo, hay gastos como la publicidad y todo eso, que a lo mejor se podría recortar, no sé hasta dónde, o sea, no sé hasta dónde también incluso los artistas sí, porque lo que yo veo son techos presupuestales, ¿no? Entonces, a lo mejor generas economías de 5 mil, 6 mil, 10 mil, que te vayan permitiendo subsidiar eso. Pero bueno, yo también lo pongo a consideración por esa lógica de decir, bueno, si nos ponemos a competir, al menos yo, yo me voy a donde el ambiente me gusta y me dan dos cervezas. Entonces, digo, porque no tengo hijos, ¿no? Y los juegos mecánicos no, tampoco, entonces… Ah, bueno, bueno, es cuánto. Gracias, regidor. No sé si Tacho tenga algo que decirnos sobre ese cambio de… Mira… Esa propuesta de disminuir los costos de entrada, perdón. Lo que comenta el regidor Francisco sí me parece lógico, porque al haber un diferenciador, que en ese caso sería el precio, es una forma, es un atractivo hacia el núcleo. Porque sí es cierto, cuando hay precios iguales, dices, bueno, ¿dónde me voy y cuál me conviene más? Si no tienes hijos, usted va a ir para otro lado, por el tipo de mercado que maneja, en ese caso… La ganadera. La ganadera. Pero si hay un diferencial de precio y ya van cuatro, cinco amigos, ya son 40, 50 pesos que dices, lo puedo utilizar, engastar en… Y pudiera ser un atractivo. Pero sí tendríamos que prescindir de algunos gastos para poder generar esa economía y que se pueda compensar esa caída en esos ingresos, ¿no? Ya sería cuestión de talacharria ver cuáles gastos se pueden disminuir. Que no afecten el desarrollo de la feria, porque si va a afectar el desarrollo de la feria, pues no tienen caso. Muchas gracias, tesorero. Adelante, regidora. Buenos días. Una pregunta. ¿En cuestión del ingreso al estacionamiento, también aumentó o quedó igual? No, el ingreso del estacionamiento, a pesar de que los seguros han estado incrementando ese año con año, consideré dejarlos en 50 pesos tiempo libre, a consideración. Quedó igual, ese no está aumentado. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente llega a las 8, 9, 10 de la noche y se retira a las 3, 4, 5 de la mañana. El tiempo es libre y el mismo costo que se ha venido manejando, que se manejó en el 2019. Muy bien. Este, como acuerdo, lo pudiéramos dejar, lo pudiéramos votar así como está, con el asterisco, dígame. Una duda, lo del… Bueno, es que la copia no se ve bien de dónde viene el presupuesto. ¿Está incluido como ingreso lo del estacionamiento, obvio? Sí, lo del estacionamiento, lo de las entradas. Es que no se ve. Sería cuestión… A ti te dieron la más… Sí. Te tocó la más fea. Sería cuestión de… Bueno, les pregunto si lo toman a bien, votarlo así y se considere ya con Tacho y con el tesorero para ver si se pudieran disminuir los costos. ¿Pero así con 40 o así con…? Con 50. Es que si logramos, sí va a pasar al dictamen y al acuerdo. No, este no es dictamen, este es acuerdo, nada más. Y este pasa a comité, creo. ¿Este no sube a…? No, este no sube a pleno. Por eso les comento. ¿No se realiza mejor que lo revisen y ya…? O sea, ¿para qué aprobamos y después vamos a desaprobar y aprobar? A ver, ese punto podría quedar para revisión, nomás para… Sí, que se… Por cualquier cosa. Ok. El de… Pues el ingreso, ¿no? Es el del costo del ingreso y estacionamiento. De adultos. Y de niños. No. Bueno, el de niños es de 20. Estacionamiento quedaría igual, ¿no? Sí. Quisimos ponerlo en 45, pero por un tema de dar cambios y eso, o sea, hace un relajo el tamaño del mundo. Yo les subiría el estacionamiento. ¿Mandé? Yo les subiría el estacionamiento. Porque, o sea, podemos hacer estrategias donde haya buenas rutas, ¿no? O sea, el estacionamiento. Sí. ¿Cuánto nos cuesta un taxi? 10 pesos se puede subir, o sea, porque al final de cuentas, el estacionamiento sí van los carros llenos, se distribuye el precio entre los coches, quienes agarran, toman taxi. O sea, más bien, ¿cuánto nos cuesta un taxi? Sí, pues, ¿no? O sea, no es mucha la diferencia porque nada más se contemplan 10.500, 10.500 entradas, no compensa las 85 mil. Sí, no, te va a compensar un poquito, ¿no? Sí, pero no. Es que esos análisis son de lógica, hay que ver cuánto puede el taxi, por ejemplo, el centro al núcleo, en esas fechas, ¿cuánto nos compran los 80? 60, 80 pesos. 60, y ya en la noche mucho más caro. Ajá, pues ahí es donde, ¿cómo incentivamos el uso y el desuso? Los que tienen vehículos. Ok. Para hablar con los de las rutas de camión en esa época, no sé si nos estén pasando, nos estén pasando, pero mucho, podría ser interesante. Ok, entonces lo dejamos para próxima revisión ese punto. Y a la brevedad volvemos a sesionar. Le pido a mi… Entonces, ¿quedaría este punto bajado completo? Lo vamos a volver a… A meter. Más que nada es para echarle cálculos a la… Así es, en el tema financiero, que nos ayude Tacho, y ya lo checamos si es buena la propuesta de subirle al estacionamiento y bajar el costo del ingreso. A mí me gustaría que también se quede la propuesta de los niños de ingreso ese día, del 30 de abril. Que quede, o sea, que… ¿Cómo va a quedar la propuesta de que el 30 de abril… Ah, sí. O sea, independientemente que cuando comisione el comité de feria, que sí fuera. Y voy a comentar un asunto respecto a ese punto. Hay gente que uno pensaría, bueno, 20 pesos, 40, 50… Pero hay personas que no pueden pagar, es el único día que podrían ir a la feria. Y más si tienes cinco hijos, échale cuentas. Claro. Entonces, sería… Y yo, es tradición que en Tepa, ese día específicamente, muchas familias se vayan completitas al núcleo de feria. Entonces, digo, para que lo tomen en cuenta. Sí, adelante, regidora. En ese caso, yo sugiero que en lugar de que sea el 18 y 19, se quite el día 19, que es lunes, se deje el día 18, y el 30 todo el día el ingreso… Todo el día el ingreso libre para los niños. Sí, no hay ningún problema con eso, pero como ya no se aprobó el punto de arriba… Sí, digo, para que lo metan en la siguiente. Sí, sí, vale. Le pido que pasemos al siguiente punto, secretaria. Sí. Punto número 5, solicitud del licenciado González Lupercio, jefe de festividades para que se revise y de ser posible, se apruebe la propuesta del cobro sobre los espacios referentes referentes a los puestos del núcleo de feria con base a los metros cuadrados preestablecidos. Muchas gracias, regidora. Bien, como lo vieron en el cuadro que está ahí en el oficio, el pabellón gastronómico de 12 metros por 10, a un costado del Palenque, está en 32 mil pesos. Es regularmente donde vienen las carnes asadas y restaurantes más grandes. La zona comercial en la explanada del local es de 5 por 5 y cuesta 9 mil pesos. Y la explanada al aire libre, el metro cuadrado es de 2 mil pesos. Esto es por los 15 días de feria, ¿eh? Por 15 días pagan eso. Sí, del domingo 17 de abril al domingo 1 de mayo. No sé si tengan algún comentario, regidores, regidoras. Adelante, regidor. Dice explanada local 5 por 5 metros cuadrados, o sea, es 9 mil toda la explanada, los 25 metros cuadrados. Son los 5 por 5, así es, es correcto. Y en la explanada área libre dice 2 mil el metro cuadrado, pero más o menos cuánto es el promedio, o cómo se vende, 3 por 3, 3 por 2, o sea, son los stands, son los que comercializan. Adelante, Lía. El promedio que estipulan todos los comerciantes a la hora de pedir un local es 5 por 5. Dejamos el metro adicional de metro cuadrado en base a ver si aún no tienen, no, yo necesito 6 por 6 o 7 por 7, que sea un poquito más amplio, pero el promedio que casi todos los locatarios piden es 5 por 5. O sea, este explanada área libre metro cuadrado son metros adicionales a los 5 por 5 o los que están hasta el fondo, dentro del núcleo. Si le pido una 3 por 3, son 6 metros cuadrados. Son 6 metros cuadrados. ¿Aplica el de 2 mil? Exactamente. Sí, porque en promedio, como se venía estipulando y están en los expedientes, piden 5 por 5 los que rentan sus locales para estar dentro del núcleo. Sí, no sé si tengan algún otro comentario, regidores, regidoras. Bueno, si lo ven a bien, adelante, regidor Ornelas. Si yo quiero meter área libre, 5 por 5 metros cuadrados de mí. Sí. Área libre, el área libre de metro cuadrado son los metros adicionales, o sea, pues en realidad todo es área libre, ¿no? Nada más lo pusí, bueno, así venía estipulado, explanada local 5 por 5. Recordemos que hay ciertos puntos estratégicos dentro del núcleo. No sé si recuerden que cuando pasamos después del palenque, hay como una media luna que de este lado se encuentran los juegos. Eso es, obviamente, la plusvalía es mayor porque la gente tiene más afluencia. Ya la gente que se va hasta atrás o la gente que se va donde están unos jueguitos atrás del núcleo, no sé si han tenido oportunidad de este lado. Evidentemente, los metros cuadrados son menos porque la gente, se empieza, obviamente, comercialmente es menos redituable para el que está hasta el fondo que para el que está en el camino o la explanada local que es más común dentro del núcleo como comercio. Muchas gracias. Entonces, por eso que se estipulan así, esa es la propuesta, que se estipulan en base a cómo se ha venido manejando en las administraciones pasadas y cuánto costaban en administraciones pasadas. Muchas gracias, Elías. Adelante, Ornelas. Todo es abierto, sí, todo es abierto, no hay nada techado. Solamente los que están techados son las terrazas que obviamente ellos fincan sus estructuras y la parte del pabellón gastronómico, sí nosotros, ahora sí que la encomienda mía es darle una imagen visual atractiva y bonita. Yo sí les pido toldos blancos, por ejemplo, en el pabellón gastronómico, la gente que se ha acercado a mí, sí les digo, yo necesito toldos blancos porque quiero que luzca, que se vea bonito y que no parezca como otro tipo de comercio más sucio, digámoslo de esa manera. Yo creo que, bueno, la pregunta va en torno a… Por ejemplo, el pabellón gastronómico se están cobrando 266 el metro cuadrado, más o menos, ¿no? El de 5 por 5 son 360 metros cuadrados y el adicional en 2 mil el metro cuadrado, el área libre, ¿no? Más bien la pregunta es en ese sentido de qué pasa si no quieren los 5 por 5, ¿no? Y quieren menos de tomo se les va a cobrar 5 por 5, o sea, es el precio base. Siempre se vea manejado el precio base, es por eso que también la propuesta viene de esta manera, para que también nosotros, a la hora de que los comerciantes pregunten, pues, ¿cuánto te cobraron a ti, cuánto me cobraron a mí? Pues que sepa que es equitativo y proporcional. Gracias. Sí, bien, si no existe otra pregunta, otro comentario, si lo ven a bien votar a favor del punto, les pido que lo hagan con su mano levantada. Se aprueba por unanimidad. Y le pido a mi secretario, la regidora Beatriz, que pasemos al próximo punto. Punto número 6. El jefe de festividades solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para la Feria Tepabril 2022. Muchas gracias, regidora. Pues bien, les hice llegar antes de la comisión, el presupuesto de ingresos y egresos, obviamente son estimados y son topes, como ya lo comentaba el regidor Francisco. Ahora sí que me gustaría aquí que me apoyara un poquito el tesorero Tacho, como el tesorero Tacho y el jefe de festividades, a ver cómo se realizó este ejercicio, porque ahora sí que el tema de los dineros, aquí está el experto. Adelante, Tacho. Muchas gracias. Bueno, algo que debemos de tomar en cuenta, de acuerdo a lo que señala la norma sobre el presupuesto, es que éste debe de guardar un equilibrio ingreso-gasto. En ese sentido, a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿por qué la misma cantidad de 11 millones 159 mil de ingreso y gasto exactamente van a gastar lo que proyectaron? No, sino que tenemos que guardar ese equilibrio. Bueno, aquí el ajuste realmente se está haciendo a lo que se pretende erogar o se pretende gastar, y a eso se está equilibrando el ingreso. Si hubiera más ingreso, eso se considera como un excedente en los ingresos que posiblemente el ayuntamiento como tal tendrá que autorizar hacia dónde se destina. Pero de entrada sí lo tenemos que equilibrar para que haya esa igualdad en cuanto a ingreso-gasto. Ya si hay superávit o déficit, pues ya en su momento se tendría, cuando se presente el informe a la feria, ahí se analizarían esas diferencias. Que si bien es cierto, las cantidades están realizadas de una manera austera, por ejemplo, la cuestión de los ingresos al núcleo o la cuestión de los ingresos a lo que es el certamen, también lo es que al haber dos meses de no eventos, pues la gente está más animada a participar en un evento. Entonces, tomando en cuenta esa situación, pues creemos que sí va a haber más ingresos los que se están proyectando aquí. Pero lo tenemos que equiparar e igualar a los gastos. Muchas gracias, Tacho. ¿Quieres agregar algo, Elías? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Les comento que, bueno, estas estimaciones se han hecho conforme a cómo se venía manejando la feria anteriormente. Los que tienen asterisco, como ustedes saben, fueron adendums que se dejaron en la administración pasada. Eso quiere decir que tienen anticipo o liquidación. Los que están en ceros es que ya están liquidados completamente y que no generan un gasto para la inversión hacia la feria. Y los que tienen cantidad son las cantidades pendientes. Yo las dejé cerradas, pues, para mostrarlo de manera más fácil. Y como en su momento, cuando inicié a hacer la proyección presupuestal de toda la feria, el tesorero amablemente me dijo, necesitamos que hagas el presupuesto, pero de toda la feria. Porque el certamen también es la feria, el Niña Tepabril también es la feria. Entonces, es importante, aprendiendo de él, por supuesto, es importante que te topes y que sea más fácil que no gastes de más a que gastes de menos. Perdón, al revés. Es más fácil gastar de menos que gastar de más. Entonces, lo que hice fue toparlos y ya en su momento dentro del comité vamos a ver en qué se va a invertir cada cosa y al término de la feria decirles, pues, se estaba presupuestado tanto y nada más se gastó tanto. Entonces, ahí es donde empieza a ver la variación de los costos. Es cuanto. Muchas gracias, Elías. ¿Alguien que tenga algún otro comentario? ¿Regidores, regidoras? Bien, este punto se turna a la Comisión de Hacienda. Esto no pasa directamente al Pleno. Esto va primero a Hacienda y luego ya va para el Pleno. Primero estaba el regidor Francisco, creo que iba a comentar. No, nada más. Aquí es donde yo comentaba que podíamos escalarle, hacer la corrida con los 40 pesos de ingreso del adulto para ver si en algún plazo se puede multiplicar, para ver cómo se comporta, ¿no? Gracias, regidor. Regidor Ornelas, necesitaba algún comentario. Tengo una pregunta más que no se ve. A ver, entonces, así como está con la propuesta, aunque se haya bajado la de los ingresos al núcleo de feria, entonces, el estimado de ingresos son 11 millones 159 mil 393.60 pesos y la estimación de ingresos es el mismo. Era lo que comentaba el tesorero. Se tiene que hacer ese ejercicio equilibrado para que salga… Es un ejercicio, pues, ya… Estaba leyendo. Adelante, Elías. Aparte, hay una pieza muy importante también dentro de todo esto. En su momento, cuando trabajaba sobre el proyecto, el licenciado Tacho me decía, bueno, sabemos que el certamen no siempre es utilidad, por lo general siempre es pérdida. Y me preguntaba a mí, ¿quién va a absorber la pérdida del certamen? Y, pues, obviamente, es la feria. Es por eso que se estima el ingreso, para que, obviamente, como lo comentó él, pues, la feria absorbe la pérdida que pudiera llegarse a dar, y así nosotros poder visualizar el panorama del presupuesto de ingresos y egresos solamente. Muchas gracias. Si lo ven a bien, no sé si tenga algún otro comentario, alguno de los regidores, regidoras. Si es así, si lo ven a bien, levantando con su mano, para aprobar el punto que se turne como dictamen, no, perdón, como acuerdo, para que pase a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Levantándolo con su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasando al próximo punto, le pido a la secretaria Beatriz, si me hace el favor de leerlo. Punto número siete, puntos varios. No sé si alguien tiene algún punto vario o comentario. Pasamos al próximo punto, regidora. Punto número ocho, clausura. Bien, pues siendo las nueve veinticinco de la mañana del día quince de febrero, se da por terminada la sexta comisión edilicia, sesión de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas. Que tengan buen martes.